¿Qué es el proceso socialista venezolano? La lucha democrática. Pero la realidad es esa. El problema y dónde están los cambios eventuales en el continente. Los cambios eventuales en el continente yo creo que no es si llega a ganar. Vamos a poner las cosas en blanco, vamos a sumar dos y dos, vamos a hacer las cosas correctas. En Colombia el asunto es indetenible. Colombia cometieron la barbaridad de no acompañar a la senadora Cabal y Vandarillo no tiene cómo llegarle a la gente que va con Duque. Eso está montado. Eso está armado. Entonces ahí tendría que haber una cantidad de cosas antes de la primera vuelta para que ninguno de los candidatos llegue muy dañado después de una segunda vuelta para que eventualmente se pudiese detener a Petro. Entonces Colombia hoy está perdida. Quien no quiere entender eso no está viendo la realidad. Ahora veamos la realidad política de Brasil para que Bolsonaro pierda la elección en Brasil porque le hicieron un fraude como a Trump. sencillo como eso. Entonces vamos a mantener a Brasil en la misma situación y veamos lo que está sucediendo en el resto del continente. El gobierno de Perú sigue temblando. La apuesta es que no pasaba de los seis meses. Está a punto de pasar, pero quizá por un poquitico nada más. Lo que va a haber en Chile es imposible de que se vaya a sostener porque el proceso entre ese alicate que le quieren hacer la sociedad, entre la convención constitucional y lo que va a hacer Boric va a acelerar una olla de presión sin válvula, porque no va a ser un alicate, sino una olla de presión sin válvula. Y eso va a ser espantoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede como un país como Chile pasa este tipo de situación? Si pasa este tipo de situación estando todavía un gobierno como el de Bolsonaro en Brasil. Lo que vamos a vivir es un dominó en Latinoamérica. Vamos a ver cómo cada uno de todos los procesos del Foro de Sao Paulo se van revirtiendo básicamente por hechos de fuerza, no por hechos electorales. Y eso es una gran realidad, porque quien crea que los hechos electorales van a detener el proceso revolucionario también es una persona que no está pensando. Entonces, para nosotros y la libertad de Venezuela frente a cualquiera de los distintos procesos electorales que se está viviendo en Latinoamérica, si no se entiende que la salida de nuestra situación pasa por un proceso de fuerza, que la salida de los países donde los procesos revolucionarios van avanzando y tomaron los esquemas judiciales y toman el ejecutivo no pasa por un proceso de fuerza, olvídense que nosotros vamos a poder recuperar la libertad. Lógica, si están viendo y escuchando las mismas ideas, si encuentran que las palabras tienen conexión, si encuentran que esas palabras tienen conexión en el fondo del mensaje, olvídense de buscar una banderita que los una. Emprendan ustedes a unirse a ese pensamiento. Encuéntrense en ese pensamiento, encuéntrense en esas ideas, apoyen esas voces y ahí la unidad se hará en forma de lanza en una cuña perfecta y se podrá conseguir el objetivo. Pero mientras quieran forzar uniones basura, mientras quieran generar espacios que no tienen sentido, mientras no se logre entender que el objetivo, que la lucha que tenemos, que el enemigo es gigantesco, no vamos a poder comprender nunca la necesidad de que exista primero este despertar intelectual en el entendimiento del mensaje. Procúrese por entender el mensaje. Vean quiénes manejan ese mensaje en común. Escuchen las voces, van a encontrar mucho. Lo primero está en la diáspora. La diáspora tiene una obligación, tiene un deber. La diáspora que se encuentra legal en cada uno de esos países, escríbanle a sus representantes, a sus diputados, a sus senadores. Escriban, fájense a escribir. Busquen periodistas, saturenlo con la realidad venezolana. Explíquenlo bajo una sola frase. Es imposible en Venezuela las dos décadas de imposición del proceso socialista sin la colaboración de la oposición. Eso es fundamental que la gente lo entienda. La gente tiene que terminar de entender cuánto vale Venezuela para que comprenda el tamaño de la traición y empezar a señalar la traición afuera. La labor principal que tiene la diáspora para poderle quitar legitimidad a la estructura que tiene la voz debido a la irresponsabilidad del venezolano de creer que vive en democracia y voto a voto entregarle la vocería a los socios, a los camaradas de gobierno, lleva un gran esfuerzo de desmantelarla. Entonces ese esfuerzo está hoy, sobre todo, en manos de la diáspora. Es la que le puede llegar con facilidad a los representantes políticos de cada uno de los países. Es la que puede generar nuevos métodos para el entendimiento del problema de Venezuela. El problema de Venezuela hoy en el mundo está sobre 200 cero después de una coma. No existimos. Llegamos a brillar, llegamos a tener una posición extraordinaria, llegamos a tener un socio preocupado por el asunto como era el presidente Trump, porque la gente no termina de entender la dimensión de que venga el presidente de los Estados Unidos y se pare en la Asamblea General de la ONU. Durante dos años consecutivos va a explicar Venezuela tiene un problema y se llama socialismo. Nadie nos iba a hacer un favor como eso. Nunca nadie iba a hacer una cosa semejante, tan importante. Y mi país de inmaduro habló desprecio. Eso es muy, muy importante. Entonces, si nosotros tomamos y logramos hacer entender lo que quería hacer Trump con su estructura política, si mi país no hubiese sido tan irresponsable como para presentar en bandeja de plata al presidente Trump una cosa tan ridícula como el guiado y su combo, esta cosa que es la misma, la misma, la misma oposición que hizo posible la llegada de Chávez y que lo mantenía durante todo este tiempo. Si 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 hubiese sido un poco serio, yo recuerdo clarito en el dos mil dieciocho a muchos generadores de opinión y diputados y diputados diciendo sobre la responsabilidad recaía toda la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que desde el dos mil quince había demostrado no solo su llegada fraudulenta, que eso lo hemos explicado más de una sola vez, más de más de más de cien veces, sino una Asamblea Nacional que el dos mil quince, el dos mil dieciocho había mostrado que estaba trabajando para el gobierno. Una Asamblea Nacional que se dejó quitar la mayoría, una Asamblea Nacional que vivía acatando lo que le marcaba el TSJ, una Asamblea Nacional que había hecho toda clase de estupideces y actos ridículos como como ese TSJ en el exilio. Una gran cantidad de vacíos que fueron generando y entonces después le vuelven a dar la responsabilidad y después salen a aplaudir la caricatura de Guaidó en la calle. Por supuesto, el mundo lo que tiene que apoyar es el camino democrático que había marcado Venezuela. El asunto es decirle al mundo que no hay camino democrático en Venezuela, que en Venezuela lo que existe es una sola estructura. Izquierda carnívora ejerciendo gobierno, izquierda vegetariana de oposición. Y eso es lo que ha hecho posible que se viste a democracia todo este proceso de imposición de la tiranía comunista. Y allí está la base de la explicación de cómo nos enfrentamos como sociedades hoy. Las dictaduras son procesos para el restablecimiento del orden, la imposición del orden. Regularmente en Roma las dictaduras, por supuesto, venían avaladas por el Senado porque había una institución, no un Senado traidor como cualquier Asamblea Nacional, sino que existía un Senado que le cedía sus poderes a un dictador para poner orden después de que había estado una tiranía. Agarraron, mataban al tirano, como regularmente se hacía en esos tiempos, un tiranicidio. Y se venía un dictador a poner orden porque estaban absolutamente conscientes de que el país tenía cualquier cantidad de representantes del tirano ejerciendo gobierno, controlando ejércitos. Entonces desmantelar eso no se podía hacer por los métodos tradicionales de la democracia del Senado. Se le encargaba a un dictador a que pusiera el orden. Entonces, si nosotros entendemos la dictadura como proceso revolucionario, la revolución es el desorden, y si entendemos, perdón, la tiranía como proceso revolucionario, la revolución es el desorden, y entendemos la dictadura como la reimposición del orden, se tiene la respuesta de que vivimos y que es lo que necesitamos. Ah, no pasa igualito como lo de Putin. Yo quiero una dictadura. No, entiendan las cosas del punto de la realidad. Las cosas en base a sus necesidades y su realidad. Quien no entienda el estado en el que está Venezuela hoy, quien no entienda las apetencias internacionales que hay sobre Venezuela por desmembrarlas, desmembrar a Venezuela, quien no entienda la necesidad de un gobierno fuerte que llegue a través de un hecho de fuerza para mantener en principio la integridad territorial de Venezuela. No, no solo es un pendejo o es un gran irresponsable o es un colaboracionista de la destrucción. Punto. No tienen otra. Eso es como el mismo cuento de terminar de identificar a la oposición. Hay dos cosas para que la gente entienda lo que hace la oposición. Uno. O son traidores, colaboracionistas formales o son imbéciles. Entonces, ¿para qué le sirve a cualquiera de los dos? Terminé de entenderlo que nada de eso funciona para el país. Hace daño. Es sencillo. La gente tiene por fin una necesidad de despertar. El refugio de la mentira hizo posible que la gente perdiese todo, perdiese hasta la familia. El haberse refugiado en la mentira constantemente hizo que la gente perdiese capital, vida, estabilidad, tranquilidad. Porque hay mucha gente que todavía cree que esto es un problema de calidad de vida. Esto es un asunto de vida o muerte. El socialismo siempre mata. Eso es importante entenderlo. Esto es un asunto de vida o muerte. ¿Dónde está la diferencia en la gente que se está incorporando en este pensamiento y los que lo cargamos desde hace mucho tiempo? En eso. En que entendemos que esto es un asunto de vida o muerte. Es la vida. Para poder recuperar la vida, viene un proceso donde buscas la libertad. Porque una vida sin libertad no es tal. Eso es una cosa tan sencilla como eso. Entonces, cuando la gente se empieza a reencontrar en su interior con esa necesidad de despertar, empieza a encontrar en tu discurso, en mi discurso, en ese tipo de palabras, lo que está en su fuero interno. Lo que saben, que no podían expresarlo, que estaba saturado con la cantidad de cánticos de esclavitud, que estaba censurado con absurdos constantes. Entonces, la gracia principal de todo esto y por qué la gente cuando logra abrir sus oídos a este tipo de mensajes inmediatamente engancha. ¿Por qué? Porque simplemente es un mensaje que le dice lo que la persona siente, no lo que la persona quiere oír. Es algo que vaya adentro, en lo interno. Yo perdí mi vida. Yo quiero recuperar mi vida. Quiero vivir. Para eso, tenemos que entender que necesitamos construir la libertad. Pasa por un proceso de extracción a la tiranía, pasa por un proceso de establecimiento de orden, pasa por un proceso de ir ganando libertades. ¿Y cómo se ganan esas libertades? Construyendo la nación que nos va a quedar destruida. ¿Cómo se ganan esas libertades? Responsabilizándonos por una construcción correcta del mañana, es decir, fortaleciendo a las familias. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciendo a una sociedad funcional. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo grande un país. Mientras él no tomaba una posición de izquierda, porque no la tiene. Porque tiene un profundo desconocimiento ideológico. En el caso de Orlando, Orlando sí tiene su corazoncito. Entonces, entiéndanlo. Se lee muy fácil en cualquier reportaje. Se ve. Entonces, el asunto viene en esa madurez política e intelectual para reconocer lo que no está bien. ¿Dónde están esos huequitos? ¿Dónde están esos espacios? Entonces, el asunto es, vamos a fortalecer los que están buscando, más allá del despertar, formar parte de la construcción del país. Eso sí tiene una responsabilidad, no solo de quitarse las telarañas del izquierdo, sino aprender a identificar dónde está lo correcto. Para poderlo difundir, para poder transmitir ese proceso de construcción, de recuperación y de construcción del país. Hagámonos responsables de nuestro destino. Tan sencillo como eso. Para hacernos responsables de nuestro destino, tenemos que comprender lo que vale Venezuela. El tamaño de la traición, el daño hecho. Las oportunidades, entendiendo el hecho geopolítico. Las oportunidades, entendiendo la realidad ideológica. Ahora, sé que esas cosas pueden resultarle muy complicadas a mucha gente. Estoy absolutamente claro en eso. Pero aprovechen que existen los canales para poder conocer, para poder entender a fondo. Despersonalicen. No es que me enganito, sutanito. No, no, no. Si el discurso es el mismo, todo es el lote. Y eso no es generalizar. Generalizar. Eso es identificar lo que está mal. Eso es una cosa que es muy clara. Si el discurso es el mismo, no importa que lo diga. Si tú me mandaste a votar consciente de que había un fraude electoral, el problema eres tú, no yo. Y tú lo hiciste, y el otro lo hizo, y el otro lo hizo. El problema son ustedes, no yo. Entonces, una de las cosas que tienen que ayudar a terminar del despertar del venezolano es responsabilizarse por los actos cometidos. Salir, dejar atrás todo aquello y reencontrarse con la posibilidad de recuperar el mejor país del mundo. E insisto, para los que les encanta echarse tierra sobre si Venezuela no es el mejor país del mundo. Búsquense un país que tenga esta capacidad de recuperación. No voy a poner este ejemplo tan sencillo. El Chavismo destruyó toda nuestra industria petrolera. Nos puso en producción a niveles del año 46. Cuidados y más atrás. Y hoy estamos llegando casi al millón de barriles, solo con una estructura de mafia y empresas de maletín. Imagínense cuando se hacen las cosas con orden. Imagínense cuando se hacen las cosas con la inversión correcta. Cuando se hacen las cosas buscando el desarrollo, los socios adecuados, y en un mercado ávido de todas las posibilidades que tiene Venezuela para crecer. Imagínense el retorno y poniéndole los ingredientes de la capacidad del venezolano para trabajar. El venezolano es alguien que cuando se le enseña las cosas las aprende y las busca desarrollar. Si nosotros establecemos los estímulos correctos para el desarrollo del individuo, podremos completar de nuevo esa escalera hacia arriba. Familia, sociedad, individuo, familia, sociedad, nación. Lo sencillo como eso. ¡Que viva Venezuela!